Me voy en el 96, 97 para Los Ángeles y empiezo a guerrearla, pues como decimos en Colombia, en esta ciudad duro, duro, porque no tenía dinero, no tenía amigos, no tenía nada. Era como que tenía un solo contacto, dos contactos que me estaban medio ayudando como a conocer a Gustavo Santaolalla justamente, que es lo que yo quería hacer. ¿Te fuiste a propósito a Los Ángeles para poder conocer a Gustavo Santaolalla? Solamente. Tuve como dos años en la búsqueda, literal, pero duro. Yo compraba un sándwich de estos, lo partía en dos, almorzaba uno a la tarde y el otro me lo guardaba por la noche, desayunaba solamente el café. Me entraba a las tiendas de libros, por ejemplo, hasta tratar de aprender inglés, pero no tenía ni idea. Ah, o sea, ¿te fuiste además sin saber cómo comunicarte en este lugar? Conclusión, un día estoy en Los Ángeles, suena el teléfono, es Marusa. Hola, estoy aquí con Gustavo Santaolalla en la otra línea. Y yo, hermano, me puse a llorar, no ahí, pero me puse a llorar después de la emoción, porque me dice, hey, escuché los demos, me encanta lo que hiciste, vamos a trabajar. Gracias. 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 Gracias.